Hola, yo soy tu amigo el chamán Paulino Martínez y te doy la bienvenida a mi blog en donde hablo acerca de espiritualidad. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie de videos acerca de la espiritualidad en donde vamos a hablar de conceptos muy importantes como la fe, como el espíritu y el alma. Estos tres conceptos no son bien entendidos. Ni la fe, ni el espíritu, ni el alma es algo religioso. Son herramientas psicológicas. La gente no entiende lo que es el alma, el espíritu y la fe. Y vamos a comenzar haciendo estas aclaraciones. Te voy a compartir en este videoblog el contenido de uno de mis libros llamado Psicoterapia del Alma. Profundizando dentro de las profundidades del ser. En este libro que estará a la venta a partir del mes de octubre, te explico el concepto filosófico y espiritual del alma. Por mucho tiempo a lo largo de la historia, no existe un consenso absoluto ni sobre la naturaleza y la composición del alma. Este varía según las creencias y tradiciones culturales. Algunas teorías sugieren que el alma es algo inmaterial, trascendental, subjetivo. Mientras otras teorías la ven como una manifestación de la conciencia. Como una manifestación de la individualidad y de su identidad. Otras personas lo llaman el Suprayo. El alma es la esencia del ser humano y para mí es algo místico. Y la palabra místico viene de todo lo que no se puede pronunciar. Místico. Lo que no tiene palabras. Lo que no puedo describir como palabras. Entonces las personas pueden tener experiencias trascendentales, místicas. En esas experiencias pueden experimentar las profundidades del alma. Lo que no se puede nombrar es como Dios. No hay una manera de nombrarlo. No hay una manera de explicarlo. No hay suficientes palabras para describirlo. Y a este respecto quiero decirte que hasta este momento se han descubierto cuatro grandes fuerzas de la naturaleza. Y estamos por descubrir la quinta fuerza. Y aquí quiero llamar tu atención acerca de la primera fuerza de la naturaleza. Que es la fuerza de la gravedad. Y sabes tú que sabemos que existe la gravedad. Pero no sabemos cómo funciona. Esto es. No hemos descubierto las partículas o el mecanismo como opera. ¿Dónde están los gravitatones? Es una pregunta que los físicos tienen mucho tiempo realizándose. Esto quiere decir que la gravedad sabemos que existe. Sabemos cómo funciona. Y sabemos que la podemos experimentar y sentir sus efectos. De la misma manera es como sucede con el alma. Podemos experimentar sus efectos. Podemos sentir lo que es tener alma, no tener alma, lo que es un dolor en el alma. Pero en cuanto a su composición es difícil de definir de una forma concreta. Esto quiere decir que sabemos en realidad muy poco del universo. Muchas personas asocian el alma con la existencia o la esencia de una persona. Que incluye diferentes aspectos mentales, emociones y voluntad. El alma en resumen es un concepto abstracto metafísico. Que se refiere a la parte esencial y material de una persona. Aunque su naturaleza y composición sigan siendo un misterio. Ahora nos vamos a referir a cuáles son estas fuerzas que podemos sentir en el alma. Estas fuerzas las experimentamos cuando tenemos un duelo. Cuando muere o fallece un ser querido. O cuando ocurre alguna desgracia. O cuando somos rechazados por una persona que sentimos que no nos quiere. Y entonces dicen, ah, la expresión que nosotros escuchamos es, me dolió hasta el alma. Su partida me dolió hasta el alma. Entonces, el alma influye en las experiencias vividas y las relaciones que una persona establece a lo largo de su vida. Esto es, si una persona es feliz y experimenta situaciones positivas. Va a nutrir su alma con una conexión en donde va a sentir que todo es el paraíso. Pero si por lo contrario, esta persona está en el sufrimiento y en el dolor. Entonces, eso también va a alimentar su alma, pero de una forma negativa. Y aquí quiero explicarte cómo entiendo el alma. El alma la tenemos que entender desde, no desde el dogma, no desde la religión. Yo creo que todo en el universo, si queremos entender el universo, tenemos que hablar en términos de vibración, frecuencia y energía. Vibración, frecuencia y energía. De esta manera, podemos nosotros comenzar a ver el alma desde un punto de vista que nos permita trascender nuestros propios dogmas o creencias religiosas limitantes. Quiero comentarte que a lo largo de mi experiencia como medium, a lo largo de mi experiencia como psicólogo, como psicopompo, acompañando a personas a bien morir y también acompañando a familiares de personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos. He tenido muchas, tal vez miles de sesiones en donde he experimentado que los dogmas y las creencias religiosas han sido un obstáculo para poder desempeñar correctamente el trabajo de medio. Te puedo dar como ejemplo algo que sucedió este fin de semana. Yo estuve en una ceremonia en donde una paciente mayor de edad se acerca conmigo y me dice que quería despedirse de su papá. Y en esa ceremonia, en esa sesión, ella me dijo que ya lo había llamado y ya lo había de alguna manera podido contactar, pero que ella quería sentir a su papá. Yo le pregunté que cómo murió y ella me informó que fue asesinado de una manera muy cruel y trágica. Entonces, yo comencé a ver sombras oscuras a lo largo del salón en donde nos encontrábamos. Y yo sabía que esas sombras, era parte de esas sombras, era el familiar que quería despedirse de esta persona. Pero entonces, yo no puedo pensar en términos de si él se lo merece o no se lo merece, ni lo puedo juzgar. Porque entonces me convierto en juez y no en medio. Y lo que yo hice fue la máxima jerarquía. ¿Quién manda aquí? Fue una pregunta que le hice al alma. Yo le cuestiono al alma y el alma me contesta a Dios. Entonces, si Dios da su permiso, que esta hija se despida de este padre. Y en ese momento, toda la oscuridad se desvanece y comienza a oler a flores. Comienza a oler a perfume y comienza a oler de una forma muy especial. Yo le digo a mi paciente que cierre sus ojos y que en ese momento perciba el olor que estaba en la habitación. Ella comienza a llorar y dice, sí, aquí está mi papá y lo puedo sentir al percibir su olor. Esto quiere decir que las manifestaciones del alma, las señales del alma, son señales muy sutiles. A veces es un aire, que es un viento que sopla. A veces es el perfume de una flor. A veces es el canto de un pájaro. A veces es un objeto que se mueve dentro de la habitación. O una luz que se prende o se apaga. Y es una de las maneras en las que Dios, la máxima jerarquía, da su permiso. Y entonces, esta sutil presencia se siente. Entonces, si yo transmuto los sentimientos de las personas de dolor y de odio, y los convierto en amor, compasión y luz. Entonces, yo estoy haciendo una labor de sanar a la persona para que en este trabajo de psicopompa pueda despedirse de su ser querido y le permita desapegarse para que el alma pueda trascender y seguir su camino. A lo largo de los años, he tenido diferentes tipos de experiencias en las cuales me he dado cuenta que el alma no tiene el mismo lenguaje de la mente. La mente seguía en pensamientos, en palabras, en frases. El alma seguía por símbolos, por metáforas, por un lenguaje de logoterapia, por un lenguaje abstracto y subjetivo. Y su manera también de comunicarse con nosotros puede ser a través de los sueños. Y estos sueños no suelen ser de forma literal. Muchas veces, el soñar con agua tendrá que ver con los sentimientos o las emociones que necesitamos trabajar y desbloquear para poder llegar a la profundidad del alma. Entonces, si usted es médium, si a usted le interesan las constelaciones familiares, si usted recibe sueños o señales, tiene que saber que es un intento de parte de sus ancestros, del alma de sus ancestros, por comunicarse. Y las personas pueden sentir muchas veces ese vacío en su interior, en el que les hace falta algo. Las personas experimentan, y yo digo que el espíritu de la verdad puede guiar a todas las personas que necesitan saber algo. Haciéndolo presente. Entonces, parte de las situaciones de las que yo te cuento y de las que te hablo dentro de la psicoterapia del alma, tiene que ver con el estudio y la profundidad del alma con algo místico, con algo que se puede lograr por medio del silencio, por medio de la meditación y por medio de irnos a nuestro mundo interior. Y aquí cabe hacer la aclaración que muchas personas no pueden lograrlo por el ruido mental. A muchas personas en estos tiempos se les dificulta demasiado el poder estar en paz y en silencio. El poder irse hacia su interior. Yo recomiendo para todas estas personas empezar a practicar la meditación poco a poco, empezando con 15 minutos al día. Y esta meditación ustedes la pueden ir aumentando hasta llegar a una o dos horas. Pero hacerlo con una frecuencia diaria. Entonces, si nosotros podemos sentir desde la vibración, desde la frecuencia y desde la energía, sin dogmas, o sea, sin religión, entonces podemos acceder a una gran sabiduría. Podemos llegar a saber entonces qué hay más allá de la vida. Y podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que dicho sea de paso, se van a otra dimensión. Entonces es como si yo te dijera que tu mamá se fue a vivir a Australia y que dentro de unos años la vas a volver a encontrar. Y que cuando llegues a Australia, la persona que te va a recibir va a ser ella, junto con todos tus familiares. Esto quiere decir que este es el principio de la espiritualidad disruptiva que te invita a ver el mundo no desde el dogma, no desde la religión. Explorar el alma, la fe y el espíritu desde el punto de vista del enfoque de la espiritualidad disruptiva sería hacerlo sin juzgar, sin informaciones y sin historias. Imagínate que eres un ser que llega de otro lugar del universo y eres nuevo en esta tierra. Cuando llegues vas a observar si tú vienes a estudiar la espiritualidad de los seres humanos te vas a dar cuenta que existen miles de historias con miles de dioses, con muchas deidades. Si vas a la India hay abundantes dioses, abundantes deidades en formas de ratones, de elefantes, de lo que tú quieras. Pero básicamente siempre se ha adorado a las cuatro fuerzas de la naturaleza. Al elemento aire, agua, tierra y fuego. Y se sabe que el quinto elemento es el espíritu. Y aquí yo te diría es que observes todas las religiones sin dogmas, sin caer en la información. Porque de una manera u otra cuando tú eres capturado por una religión te estás comprometiendo a seguir una serie de dogmas. O sea, de situaciones que sean lógicas o no sean lógicas tú tienes que creer. Y entonces dejas de ver al ser humano como energía, vibración y frecuencia. Y todo o parte, gran parte de lo que sucede en este mundo tiene que ver con la trascendencia. Y aquí te invito un segundo a pensar ¿qué has hecho de trascendente en esta vida? ¿Qué es lo que tu alma ha hecho? Dígame algo que usted haya hecho y que vaya a trascender después de su muerte. Y ese es el tema del alma. Y ese es el tema que nos que nos atañe el día de hoy. Pero además quiero hablarte en el siguiente video acerca de la fe que también es algo que no tiene dogma y que no tiene religión. Todos los seres humanos tenemos espiritualidad. Todos los seres humanos tenemos alma. Y todos los seres humanos tenemos fe. Entonces son herramientas que podemos utilizar sin seguir ninguna creencia. Porque te vuelvo a repetir dentro de lo que es nuestra alma estas creencias se pueden transformar en obstáculos. En obstáculos que no nos van a permitir experimentar o vivir las profundidades del alma porque no estamos conectados con nuestra esencia interior. Y si nos referimos a las fuerzas que pueden influir en el alma pudiéramos hablar de diferentes aspectos. Estas son en primer lugar las creencias y valores que una persona tiene tienen un impacto significativo en su alma ya que estas convicciones le pueden dar forma a las acciones y a las decisiones que alguien tome afectando su sentido su propósito su significado de vida. Por ejemplo recuerdo que en el antiguo Japón una de estas creencias y valores era que si una persona perdía una batalla tendría que darse muerte a sí misma para salvar su honor. Esto es hacerse el harakiri y este era un suicidio religioso asistido que hasta la fecha en Japón en algunos lugares se sigue practicando. Las experiencias vividas y las relaciones que una persona tiene a lo largo de su vida tienen un efecto profundo en su alma y uno de las principales personajes que recuerdo aquí sería Nelson Mandela. Nelson Mandela entró a prisión como un terrorista que quería hacer una lucha armada para cambiar el futuro de su país y tras 25 años de aislamiento y de profundizar en su alma se convirtió en un ser de luz que no quiso más violencia y que logró un cambio profundo en paz. La búsqueda de la verdad y el conocimiento pueden ser una fuerza impulsora en el desarrollo de tu alma. El deseo de aprender de comprender y explorar el mundo y nuestras propias capacidades puede llevar a un crecimiento espiritual y emocional importante. El amor y la compasión por supuesto son fuerzas poderosas que pueden mover el alma. La capacidad de amar y ser amado así como la compasión hacia los demás puede generar una profunda satisfacción y sentido de plenitud en el ser. También podemos nosotros sentir el dolor del alma con experiencias emocionales profundas y dolorosas que afectan el núcleo de una persona. Este puede ser manifestadas por tristeza y melancolía. Un dolor del alma que a menudo se manifiesta con una sensación abrumadora de tristeza y que puede ser difícil de superar. Actualmente a este se le llama depresión. Otro sentimiento que podemos experimentar cuando el alma necesita sanar es un sentimiento de vacío. El dolor del alma puede venir acompañado de una sensación de vacío emocional. Es como si algo esencial estuviera ausente o perdido dejando un agujero en el interior. Y aquí puedo recordar el ejemplo de la reina Victoria primero. ¿Quién comía todo el tiempo porque trataba de llenar un vacío existencial de abandono? Otro sentimiento que podemos experimentar es la desesperanza y la desesperación. Hay una sensación de desesperación y desesperanza como si no hubiera salida o solución a su dolor y puede sentirse como si estuviera atrapado en un estado de sufrimiento constante. Otra de las características es la pérdida de interés y motivación. Puede ser que una persona pierda el interés y la motivación por vivir y experimente una apatía de su vida en general. Esto no se va a solucionar llenando a la persona de pastillas ni de drogas. Cuando una persona experimenta un dolor del alma, la persona necesita otro tipo de curación y de sanación a nivel espiritual y a nivel del alma. En algunos casos, un dolor del alma puede estar acompañado por un sentimiento de culpa o remordimiento. La persona puede a otra persona de alguna manera y eso es una fuerte contribución al dolor emocional. Entonces es importante que tomemos en cuenta todas estas circunstancias y que el alma, la espiritualidad y la fe no son algo religioso, son algo espiritual, que están completamente de dogmas, de creencias limitantes y de situaciones que alguien más nos ha vendido. Así es que si quieres comenzar tu camino espiritual a través de la espiritualidad disruptiva, es hora que comiences a ver las cosas de una forma diferente. Puedes comenzar a ver el universo en términos de frecuencia, de vibración y de energía.